La Iglesia de Jesucristo de los Santos era esa capacidad de ser al mismo tiempo sindicalista y al mismo tiempo un luchador social por todos los desposeídos, por todas las capas y grupos sociales, miedos o no de sindicato, por los cesantes, por los maquinados, por los más pobres. Y son para que no olvidarles sus intervenciones en la radio en la mañana, cuando uno iba a la oficina y escuchaba en la radio en la mañana que aparecía la voz de Manuel Bustos, hablando no sólo a nombre de la CUN, no sólo a nombre de su sindicato, o de los compañeros sindicalistas, o de los trabajadores, sino que hablando a nombre de los pobres, a nombre de los desposeídos, a nombre de aquellos que estaban excluidos en nuestra sociedad. He venido aquí esta noche a rendir un homenaje a nombre de la izquierda chilena a un gran don de la CUN, por eso reitero mi agradecimiento por esta invitación. Conocí a Manuel a los inicios del gobierno de mi padre, me tocó con él trabajar muchas veces, en el gobierno también. Lo vi en los momentos de su crueldad y enfermedad. Tuvimos en su casa muchas veces en la comuna de la furia, y allí, a través del diálogo, de la conversación y la libertad, siempre tuve la sensación de estar frente a un hombre íntegro, que a otro no me daba, de un gran escuchador, y sobre todo, lo que es más difícil de hacer es que no se vuelva. No pensar una cosa y hacer otra, no tenías una sola vida. Pensaba en la cruzada y la cruzada. Este gusto, como la bandera de los sindicalistas, era un dirigente que amaba el país, porque quería un país con igualdad, un país como sí, un país en libertad. Esa era la idea fuerza que nos conducía en ese momento, en el cual Manuel avanzaba. El diario de Manuel es la sacrificia de libertad y de igualdad, y eso se promovía si decíamos hasta ahora. ¡Gracias! ¿Quién más que tú trabaja en año nuevo? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? ¿Quién más que tú con una pala y un sombrero, sin más riqueza que una bicicleta al sol? ¿Quién más que tú que siempre fuiste un viejo bueno? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? ¿Quién más que tú crees el cielo para sembrarlo entero? ¿Quién más que tú crees el cielo para sembrarlo entero? Gracias.